En la punta de acá del cerro, tengo una marrana amarrada. Y cada vez que la voy a ver, ¡ahí está! Oigan, oigan, ¿ustedes saben qué le dijo? ¿Un molusco a otro molusco? Le dijo, oye, ¿un molusco? Ey, dato curioso, ¿sabías que cuando sonríes no puedes respirar? Inténtalo. Ok, mentira. Solo quería ver tu sonrisa. Primer día en Culiacán. Segundo día en Culiacán. Tercer día aquí en Culiche. ¡Ale, sorprendito, a la verga! Ahorita fue una morrita, la veo que te apanco y la veo con hombres. Y entonces yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás y dije, no, pues, no es nadie. Ni porque está la puerta abierta. Sí, por algo está la puerta abierta. Algo tenía que haber sucedido. Y chequé mi casa, y chequé mi cuarto, y nada. Primer día escuchando las mañaneras. Segundo día escuchando las mañaneras. Es el tercer día que escucho las mañaneras, ¿verdad? Y estamos... Hola, saludos. Si le das seguir a mi TikTok, yo te sigo. Si le das me gusta a este video, le doy a tus videos me gusta. Gracias. Estamos buscando a una persona que quiera ganar 20 mil pesos a la semana. Apúnteme. Solo tiene que trabajar. Bórreme. Le voy a hacer una broma a mis papás de que me voy a ir de la casa. A ver cómo reaccionan. Papá, mamá, me voy a ir de la casa. Milagro, ¿de cuánto que yo hubiera pensado? Hasta que escuchaste mis oraciones, Dios mío. Gracias, gracias. ¡Estoy jugando! ¿Quién? Los testigos de Jehová queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. No mames. No mames. Tengo bigote. No mames, güey. Me va yo, venga. Tengo bigote, güey. Mañana a las 11 quiero el desayuno aquí en la cama. Y a las 12 no se le olvide que esté listo el baño para... A ver quién se baña, porque yo ya me bañé el mes pasado. Claro, dicen que yo... No estoy... Gordo. ¿Creen ustedes que estoy gordo? ¿Qué opinan? Qué lindo estoy, qué lindo estoy. ¿Sabes que ya pagué el piedral? ¿El qué? El piedral. ¿Cómo que piedral? ¡Ay, qué verga, pues el piedral! ¡Predial! ¡Po, piedral! No, a ver, dí, predial. ¡Piedral! ¡No! Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Mou. En ese buen lugar. Me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza, no entiendo. Porque todo da vueltas y vueltas. I want to see gas in espanol. In Spanish, that's... Quiero ver gas. Cochinona. Cochinona. Qué cochina. No presiones este botón. Eso detonaría la bomba de inmediato y todos estaríamos muertos. Ahora, repíteme lo que te dije. Yo soy Groot. Ajá. Yo soy Groot. Exacto. Yo soy Groot. ¡No! Esta es mi voz cuando hablo español. This is my voice when I speak in English. Se la me voit cuando je bat francés. Esta es mi voz cuando le hablo a ella. Y esta es mi voz de verdad. ¡Metió! Eh, compa, ¿me puedes traer uno Choco Crispy? ¿Choco qué? Sí, Choco Crispy, el cereal chocolate. El elefantito, ¿usted sabe? Ok, joven. ¿De qué puedo hacer? Con permiso. Bueno, tiene todo el dinero del mundo, pero hay algo que no puede comprar. ¿Qué? Un dinosaurio. Ah, no manches. ¿Qué? No, no, no manches. Ya lo sabía. ¿Qué pasó? No, me lo acabo de comprobar en este momento. Pero dime que... Que las mujeres son bien chismosas y me ibas a preguntar. Amigos, tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo loca de estar tanto tiempo encerrada. Recién lo comentaba con mi amigo el microondas y la tostadora mientras tomamos un café y estábamos de acuerdo. A la licuadora ya no le digo nada porque se la pasa dando vueltas. ¿Y el refri? Ahí, frío, distante. ¡Puegra! ¡Salúdeme a mi amor! ¿Dónde está? ¡Díjale que la tengo del bono de pantalla! ¡Díjale que tiene el pendejo! Muy bien. Ok. ¿Qué dicen? Un día viendo a los Simpsons. Dos días viendo a los Simpsons. Tres días viendo a los Simpsons. ¡Ay, sí! Cuatro días viendo a los Simpsons. Max, quiero ir a la taberna de Moe. A ver, ¿quién lo puede decir? Porque me duró como dos meses para prendérmelo. Tengo un durazno lleno de duraznos. ¿Cuándo se me dese enduraznar al durazno? Doctora, mi mujer me trata como perro. ¡Ah, caray! ¿Lo maltrata? ¿Lo golpea? ¿Lo patea? No. ¿Entonces? Quiere que le sea fiel. ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? A mí no me están mirando. ¿Qué? Bye. ¡Choboles! Soy Juan Camanei. Bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo ovejas de a montón. ¡Tururu! Y fíjense qué chistoso. Estaba reflexionando. Qué diferente antes que ahora. Antes estornudabas y te decían salud. Ahora estornudas y te decían, ¡gatumán! No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala. No con la gente que es buena. Bueno, yo como soy. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella. La niña. Sí. Iba para Guasave, pero allá apenas andan con lo del chupacabra. Y no, pues mejor me regrese. No, pues mejor me regrese. No, pues mejor me regrese.